Seré más feliz y lo que más feliz te hacía A ser el más triste y lo más triste de tus días Ahora me escondo entre una de tus melodías Componiendo esta canción con las palabras que decías Hace demasiado tiempo que mis letras son vacías Te quiero y te quería, casi no recuerdo qué decías Has cambiado tanto que nunca imaginaría que Llegaría el día en el que te vería como una desconocida Descosiendo mis heridas día, noches de verano más frías que las de invierno Mi cuerpo frío y solo, mi cabeza hirviendo, amor de infierno Puedo sentir mi corazón ardiendo y no poder decirte lo que estoy sintiendo Callado por el miedo de perder lo que más quiero, tengo Tu sonrisa en la mente pega con celo Y si me estoy enamorando y si solo es obsesión Y si solo es mi mente jugando con mi corazón Mírame amor y pensar que solo fue una canción Eres tan distinta a mí y aún así siento en mi interior que te necesito Por mucho que te intento explicar, no salen los gritos Ya noto cómo llega el final, como una vela sin fuerza a punto de ser apagada Quiero escupir esta rima de corazón dedicada Y es que tú diste un giro a mi vida Te debo todo lo que ahora consiga Y es que tú, a pesar de ser fría, siempre has estado cada vez que me hundía Estás fría, no eres la misma, dos polos opuestos que sueltan chispas En un pispas se prende fuego, el coco me falla, ¿de dónde nace el miedo? Una mirada infinita como el espacio Cuando me miras todo pasa tan despacio El tiempo sigue latiendo Mi corazón grita pero no sé qué está diciendo Una mirada infinita como el espacio Cuando me miras todo pasa tan despacio El tiempo sigue latiendo Mi corazón grita pero no sé qué está diciendo No me entiendo ni yo ¿De dónde viene esa voz? No le encuentro explicación Cuando todo esté en silencio escuchar esta canción No me entiendo ni yo ¿De dónde viene esa voz? No le encuentro explicación Cuando todo esté en silencio escuchar esta canción Tengo tanto que decir Y es que apenas me quedan fuerzas para seguir Como tú dices estoy loco pero loco por ti Eres gasolina, car de dentro de mí Se derrite mi piel, sé que no mentías No te lleno como debería, algo mal haría El cielo se rompe, no llega a la inspiración Debo ser un hombre y salir de esta depresión Son mis ganas que se esfuman como el aire Eres tan buena para mí que no puedo seguir tu baile Dulce locura que me trajo hasta aquí Me hace sufrir y a la vez me hace feliz Me debo despedir por ti, por mí, por salir de aquí Quizás ya no sirvo Ni siquiera yo entiendo esta mierda que escribo Por un tiempo me despido Una mirada infinita como el espacio Cuando me miras todo pasa tan despacio El tiempo sigue latiendo Mi corazón grita pero no sé qué está diciendo Una mirada infinita como el espacio Cuando me miras todo pasa tan despacio El tiempo sigue latiendo Mi corazón grita pero no sé qué está diciendo No me entiendo ni yo ¿De dónde viene esa voz? No le encuentro explicación Cuando todo esté en silencio escucharé esta canción No me entiendo ni yo ¿De dónde viene esa voz? No le encuentro explicación Cuando todo esté en silencio escucharé esta canción No le encuentro explicarles la voz No le encuentro explicación No le encuentro explicación No hayup Gracias por ver el video.